Ya en comunicación con un actor y músico argentino, Cristian Majolo, quien estrenará este jueves 29 de octubre a las 12 horas sobre Argentina en todas las plataformas digitales, su tercer sencillo titulado Chao mi amor, un cha-cha-cha que fusiona ritmos latinos, tango y rock. En esta nueva historia nos habla del desamor, el engaño y la ruptura. Una nueva canción que forma parte de su disco Anécdotas, donde cada sencillo es un capítulo de una gran novela sobre el amor. Por eso cada canción que tiene un punto de vista diferente, una historia y un personaje diferente. En Baila conmigo nos habló del amor a primera vista. En Eterno Romeo sobre la etapa del enamoramiento. Y en Chao mi amor nos habla sobre la infidelidad. Estamos en contacto directo con el señor Cristian Majolo. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, Carla. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para vos y para toda la gente de la radio y para todos los marplatenses. Bueno, he escuchado algo de tu trabajo. Es muy lindo también las canciones que haces, pero también he visto, antes de ahondar en esta presentación de la música, he visto también tu faceta actoral. Y has estado acá en la radio en la temporada y has estado haciendo presentaciones también en algún teatro. Y nada, es maravilloso a veces ver lo que haces. La parte de clown quedé asombrada y me encanta esa parte que vi que te lo comenté. Me gusta mucho esa parte de clown que salió de vos. Bueno, gracias. Estuve allá, como bien decís, con... Yo no recuerdo en qué sala me viste, pero estuve, me acuerdo que hice temporada en La Maga. Estuve haciendo un par de funciones en la sala La Maga y después me llamaron de Teatriz y estuve en Teatriz y en el Teatro Colón. En Teatriz porque tuviste la deferencia que yo te tuve acá en mi programa y me obsequiaste la entrada para ir. Fui de la función de Teatriz. Sí, a la de Teatriz. Fui tantas veces a Mar del Plata. Quiero mucho la ciudad. Tengo gente amiga. Como te comento, el unipersonal, esta nueva etapa de la obra con la que fui, fue Antología Un Pelotudo Importante. Yo en su primera versión de la obra hace 10 años, cuando la estrené, estuve en Liberart, la sala Liberart de Ángeles Marcet. ¿Liberart o Liberarte? Liberart, sí, de Ángeles. Hay varias salas en todo el país que tienen el mismo nombre. Entonces siempre estoy en la duda si es Liberart o Liberarte. De acá en Capital hay una, hay otra en un pueblo que conocí. Hay muchas salas que tienen el nombre parecido. Estuve allá en la sala de Ángeles y de Iván, haciendo temporada. Y bueno, después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo soy de Tandil, después de 7 años, a pedido de mucha gente decidí retomar el espectáculo, reformarlo, cambiar monólogos, cosas. Y ahí comencé la nueva etapa donde estuve en La Maga. Y a raíz de eso me llamaron los chicos a Andrés. Me llamó para que estén teatrís y el Teatro Colón, que es hermoso el Teatro Colón que tienen. Y nada, ahora extrañando y con ganas de salir al ruedo con lo teatral y las demás obras en las que estoy. Aquí en Capital y que estaba con 12 espectáculos más, con Timberman y con El Método Gronholm. Y bueno, y estaba con la antología de un pelotudo importante y Más Boludo Imposible, que es mi nuevo unipersonal, que ya lo verás, Carla. Estaba girando, lo estrené el año pasado, como una continuación del pelotudo, pero va por otro lado. Son siete personajes también, Más Boludo Imposible, pero van por otro lado. Y bueno, se ha visto todo frenado con la pandemia, así que por eso decidí dedicarme a hacer cosas desde casa, reinventarme y continuar con la música, que era un proyecto que había abandonado hace tiempo, desde que me vine de Tandil, yo tenía mis bandas allá como músico, y cuando me vine a Buenos Aires dejé la música, tocaba de oído, viste, decir algún espectáculo, alguna comedia musical, algo que necesitaban que además de actor manipule algún instrumento, algo en escena, o en los unipersonales, donde me daba la dicha de cantar, o lo que sea. Y bueno, este año me había propuesto volver con la música y a pesar de la pandemia pude seguir trabajando. Sí, Cristian, te pregunto, ¿por qué siempre tus títulos, no? Vas al boludo, que aparte del humor, ¿no? Obviamente, dicho desde el buen sentido de la palabra. ¿Por qué siempre vas a esa palabra en los títulos de tus obras? En los unipersonales, porque siento que son palabras que nos identifican mucho como argentinos. Naturalmente, para los que les gusta un poco la historia, los pelotudos y los boludos eran los gauchos que nos defendieron contra los realistas. O sea, los pelotudos fue la primera línea de gauchos, los boludos eran otros que iban con una especie de boleadoras, y los otros eran lanceros. Entonces, hay un origen de la palabra que ya tiene que ver con las raíces nuestras, allí por el año 1800, con nuestras raíces en el sentido, digo, con la argentinidad, con la época de la revolución. Y son palabras que todo el mundo se identifica y siente que forma parte, y que no tienen, uno no le puede encontrar sinónimos. Por más que uno le ponga sinónimos, el sinónimo suena más como un insulto que la palabra en sí mismo. Fontana Rosa decía que las palabras no son malas, sino como uno se las dice. Y ha hecho toda una cátedra sobre el uso de la palabra pelotudo, inclusive. A ver, ahí Cristian, estamos escuchando un poquito. ¿Querés saber? Vamos a escuchar un poquito. A ver, a ver. Dicen que no hay idioma para amar. Guau. Ese es Baila Conmigo. Ese es el primer sencillo que lancé, que lo lancé el 29 de abril. Ese es Baila Conmigo, que habla del amor a primera vista. Y es una linda canción que me trajo muchas satisfacciones por ser el primer single. Y que suena y sigue sonando en distintos lugares del mundo. Y desde lo independiente, para mí es un, no sé cómo decirte, Carla, pero es una re hazaña volver después de tanto tiempo, de ponerme de lleno con la música y profesionalmente, con estas nuevas plataformas digitales y esta nueva industria de la música. Y que la canción, más allá de que tenga 50.000 reproducciones en Spotify y suene en distintos lugares, el hecho de que la canción esté sonando suena como en más de 30 o 40 radios del país. Y en radio de otros países que me han hecho entrevistas y en las plataformas digitales, tener la dicha de que suene en todo el mundo, ¿no? Y que, no sé, me llegan datos de gente que la escucha en Finlandia o de gente que la escucha en Suecia, ¿viste? Y vos no entendés nada. Bueno, pero esto también es lo positivo de esta situación, ¿no? Cómo se abrió el mercado a otros caminos y a una herramienta que no teníamos prácticamente tan desarrollada para lo que la usamos ahora, ¿no? Si bien conocíamos lo que era internet y nos manejábamos con lo básico, la gran mayoría, nos abrió una puerta increíble también y creo que esto es lo positivo de esta pandemia que estamos atravesando. Sí, sí, sí. Y siento que nos abrió, generó, yo trato de pensar a veces, más allá de todo lo negativo que trajo esta pandemia y todo lo que nos imposibilitó y como trabajador del quehacer cultural y teatral, estamos frenados. Pese a cualquier protocolo que tratamos de resolver todo el tiempo y recibimos trabas gubernamentales, traté de pensar en qué tarea nos benefició esto y nos benefició en que nos encontramos con cosas que no hubiésemos hecho si no fuese por la pandemia. Yo si no fuese por la pandemia no le hubiese podido dedicar tanto tiempo a la música y a la producción y la distribución de lo musical que estoy haciendo. no hubiese tenido la chance de esto de los lazos que vos decís, de mis alumnos, yo tengo alumnos acá, alumnos en Santa Fe, doy seminarios por distintos lugares del país y si no fuese por la pandemia y que me tuve a poner a dar clases de algo que se llama actuación a través de Zoom, o que ya deja de ser teatro, no hubiese sido posible que se conecte una alumna de Bahía Blanca con una de Córdoba en un mismo momento, en una misma hora. ¿Se entiende? Esas cosas no hubiesen sido posibles. Así es, Cristian, y también que estás tocando el tema, creo que esto también nos va a hacer salir diferentes a la hora de volver, porque le vamos a dar un valor que tampoco le dábamos antes, ¿no? En el trajín, del estrés, del día a día y de andar a mil, no le dábamos, mejor dicho, le restábamos importancia a cosas que quizá ahora cuando volvamos al campo, por decirlo de alguna manera, lo vamos a valorar de otra forma, no solamente a nuestro trabajo, sino también al otro, ¿no? Lo vamos a ver de otra manera y lo vamos a disfrutar de otra manera. Ojalá, ojalá así sea, Carla, ojalá así sea. Yo pensé ingenuamente también que esta pandemia iba a ser que salgamos un poco más reformados y mejores personas, pero bueno, hay gente que no. No, eso también estoy de acuerdo con vos. O peor todavía, peor. Ah, sí, peor, peor, lo estoy viviendo también. Pero bueno, esto también sirve para eso, para darnos cuenta quién es quién realmente. Sí, sí, creo que lo más importante que ha hecho la gente con esta pandemia es hacer una limpieza, una limpieza espiritual y de vínculos totales. Creo que ha logrado... Ahí estamos escuchando Eterno Romeo, a ver. A ver. Soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo. Soy un amante de la vida, es amor lo que es asiento. Soy un eterno Romeo en el cuento. Que busca todos los días, la Julieta de su cuento. Y el eterno Romeo lo elegiste por el nombre, asociándolo a la obra de Shakespeare o te inspiraste en el texto Romeo y Julieta? Lo elegí asociando con Shakespeare, soy un fanático, me gustan mucho las obras de Shakespeare, sueño conocer Hamlet en algún momento, y además de Romeo y Julieta que había hecho escenas y demás en la facultad. Sí, está asociado indudablemente. El Romeo, de hecho, el estribillo pone en jaque los dos nombres, como son como los dos grandes nombres referentes del amor universal, y de eso habla la canción, y habla sobre el enamoramiento, la etapa de enamoramiento que uno siente con la otra persona, y esta teoría que yo tengo, tal vez muy errada, pero bueno, es algo personal, que fui construyendo con el tiempo, y de que uno en realidad, uno no es que se enamora de la otra persona, sino que uno se enamora de... De lo que ve en la otra que... No es narcisista esto, sí. No es narcisista lo que quiero decir, sino que uno se enamora del amor, uno se enamora de ese estado, de ese estado que le provoca a uno estar con la otra persona. Exacto, exacto. Si no, uno no podría volver a amar, sería tanto el dolor que uno no podría volver a enamorarse, o uno no se replantearía todo el tiempo cuando estuvo una relación y después tiene otra relación, lo que sea, che, amé, no fue amor, qué fue esto, el otro. Yo siento que es eso, que es... De hecho, existe el... Cuántas veces alguien se puede enamorar de alguien que no es correspondido, ¿no? Entonces hay un amor... Vaya si sé de eso, Cristian. Vaya si sé de eso, Cristian. Pero es un poco lo que estás diciendo, es un poco eso que se habla del espejo, ¿no? Que uno ve en el otro lo que... La belleza que tiene adentro de uno mismo, y es recíproco. Sí, 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 yo creo que va por ahí, por eso la letra dice, la canción arranca y dice No me enamoré de ti, me enamoré solo del amor, me enamoro de lo prohibido, esa es mi única obsesión. Romance por naturaleza, así lo describo yo, que soy un poeta analfabeto, ese muchacho que te conquistó. Solo creo... Por eso dice, soy un eterno Romeo, soy un eterno Romeo que busca todos los días la Julieta de su cuento, soy un eterno Romeo en este cuento. Entonces ahí... ¿Y en quién se inspiró, Cristian? Con eso. ¿Existe esa Julieta? En todas. En todas. En todas las Julietas y en todos los seres humanos. Esa canción yo la escribí hace... Hace... Me acabo de tentar porque tengo mi novia que está acá al lado desayunando y me acaba de mirar, ¿viste? Y claro, escúchame, obvio, obvio. Tengo una mirada fulminante como diciendo como... Yo te mato si estoy ahí al lado tuyo. Yo te mato, me dice, si estoy ahí al lado tuyo. Ella está tentada. Pero claro, si vas a... La tenés al lado, ¿cómo vas a decir a todas? Por lo menos mentí. Todas. Pero por lo menos mentí decir el nombre de ella, me inspiré. No, aparte, aparte, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a mentir si ella me conocía? Esta canción yo ya la compuse hace siete años. Y ella es la directora de los videoclips. Así que se venga ahí con eso. Ese directora de cine, entonces los videoclips me los dirige ella. Bueno, Baila conmigo es una canción que se la escribí a ella, así que no puedo decir nada. Es la última canción que compuse y la primera que saqué... Y ahora la última que la rompiste, de ahora rompiste toda la magia del amor, porque la infidelidad, el engaño... Ahora la... Y ahora la... No puedo decir la palabra que se me ocurre, pero la cagaste. Con esta canción, claro, la... El disco que se llama Anécdotas es una gran tragicomedia del amor. O sea, indudablemente en la música yo no me puedo desprender del actor, porque soy actor hace veintipico de años, hace diez años que vivo en mi profesión, y hago esto todos los días. Doy clases, entreno, laburo en el medio de los distintos formatos. Entonces el actor resignifica mi vida y es parte. Es parte. Entonces, en la música me cuesta interpretar la música sin... Por más que me haya formado como músico y todo, cuando fui más chico, siempre fue de la mano. Yo hacía teatro y hacía música en la escuela de música. Estudiaba en la escuela de teatro y estudiaba en la escuela de música. Entonces, me parece interesante. Siempre quise me echarlo músico teatral, y por eso me plantee en esta historia, por más que me ven a mí como músico, el intérprete que esté rodeado de ese universo que quiero contar y que no puedo desprender, y que me parece que hace mi propia singularidad, ¿no? Entonces, por eso cada canción en este disco es un disco que es una gran tragicomedia del amor. Así decido definirlo yo, para mí, aunque la gente no lo vea eso, y que tiene que ver con que cada historia es sobre un personaje diferente, un rol diferente y un punto de vista diferente, como te decía. En Baila conmigo hablo sobre el enamorarse a primera vista, podría ser el subtítulo del capítulo, el subtítulo de Eterno Romeo puede ser el enamoramiento, la etapa de enamoramiento. Chao Mi Amor habla sobre la ruptura y sobre la infidelidad, y las demás canciones que vienen hablan sobre distintos puntos del amor, ¿se entiende? Sobre el amor platónico, el amor no correspondido, sobre rupturas, cada una tiene sobre el encuentro con tu ex, hay una que se viene que es sobre el encuentro con tu ex, que también es heavy, entonces, nada, voy jugando con eso y son canciones que nacen de experiencias propias, de universos que uno imagina, de mundos, como todo, ¿no? Uno escribe porque hay algo que... Que lo motiva a hacerlo, claro. Claro, ¿viste? Nadie escribe nada que no conozca, o que no... Yo no voy a escribir un libro de física cuántica si no tengo ni idea de física cuántica, entonces, hay algo en el universo que cuando uno escribe es que una partecita de uno está en eso, y después uno crea mundos y universos se imagina, pero hay algo de uno que está ahí. Entonces, cuando me dicen, ¿y en qué te inspiraste? En Chao Mi Amor. Y en Chao Mi Amor me inspiré en despechos, en... A mí me gusta muchísimo, Cristian, escribir, y escribo desde siempre, desde que nací, creo, desde que tengo uso de razón, o desde que era muy chiquita, ¿no? Y lo hago para mí, ¿no? Pero es un poco, yo digo, esto que vos estás diciendo, ¿no? Uno escribe porque tiene algo guardado que quizá no sale de otra forma, y en el escribir estás transformando el lenguaje del alma en letras, y bueno, y algunos lo plasman en canciones, otros en obras de teatro, otros en un cuadro, otros en letras, y es maravilloso porque es una forma de expresión que tenemos adentro que quizá, como vos decís, ¿no? En un amor no correspondido no sale hacia la otra persona y se plasma en un papel o en una canción, y es una manera también de evidenciarlo y de suplir esa necesidad de hacerlo. Tal cual, tal cual. El arte nos ayuda a ser catártico muchas cosas que no las podemos hacer de manera natural. Por eso los músicos te escriben canciones, los actores hacen obra de teatro, el pintor hace una pintura, y ahí por ahí está, es una manera de responderlo que no le sale poder expresar con palabras en el instante, decirlo a través de una expresión artística. Porque, como vos decís, vos, es el lenguaje del alma, es desnudar el alma de cada uno. Entonces, hay un poquitito. Y en esta nueva canción, que viene con la misma corriente del pop latino y del pop rock latino, que es a lo que apunto desde el principio, la fusión de géneros, en esta me doy el lujo, junto a Mauricio González, que es mi productor, de jugar, fuimos para el lado del cha-cha-cha, mezclado con cuestión de rumba, con cuestiones de electro, del tango, el bandoneón está presente en todas mis canciones, y siento que es un símbolo del tango, y bien agente. Qué bueno, eso, qué bueno. Aunque entremos en la disyuntiva, ¿no? De dónde es el tango. Para mí el tango es argentino, después entramos en la disyuntiva, ¿viste? Bueno, pero qué lindo mantener esos signos, ¿no? Signos y símbolos nuestros en tus canciones también. Y el ritmo, que quizá el bandoneón, porque en el cha-cha-cha, quizá el bandoneón es un instrumento que no quedaría acorde, suponiéndolo desde el tango, pero qué bueno poder agregarlo y poder incorporarlo a ritmos modernos y mantener esos símbolos, como decía, que nos representan. Sí, 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 tal cual. Hay una cuestión que, yo dije, por más que haga música latina, tiene que ver con lo latinoamericano, no solo interpretar por latina el reggaetón, sino con lo latinoamericano, todas las músicas y folclores que hay latinoamericanos. Y bueno, en esta hemos, como bien decís vos, metido el tango, rock, electro, y hay cha-cha-cha, rumba, guajira, cumbia, todo como lo puedan llamarse. Logró una linda fusión con los mismos instrumentos, que se trabajó los otros, nada más se agregó un sintetizador y tiene una guitarra muy santanesca. La verdad, estamos muy contentos con esto que hemos logrado y esperamos que a la gente le guste, sé que los que lo han escuchado les ha encantado el tema, así que nada, esperando que mañana en el lanzamiento ya empezó a sonar en radio. Bueno, eso te iba a decir, repetí donde la gente lo puede ver el estreno y repetí donde te puede encontrar también tus redes sociales y yo por mi parte agradecerte, agradecerte este llamado que respondiste enseguida y nada, contá conmigo desde acá, desde Mar del Plata para todo lo que necesites, ya lo sabés. Gracias, gracias Carla. Justamente ayer me hicieron una nota de Mar del Plata y les decía a los chicos que por ahí organizamos algo para hacer en vivo especial para Mar del Plata, como venimos hablando con vos, así que estén atentos que por ahí podemos hacer algún, estamos tratando de hacer algún show streaming musical o de humor, así que que esté atenta la gente. La canción van a tener la primicia de escucharla ahora en vivo en tu radio, que eso ya es un montón, la van a poder escuchar antes de que salga mañana en las plataformas, así que eso es lindo, para que si les gusta, ahora cuando la escuchen, chao mi amor, mañana jueves 29 de octubre es estreno mundial, 10 horas México, 11 horas Estados Unidos, 12 horas Argentina, estará disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, como les guste, la que tengan, claro, música, lo que tengan, más de 150, ponen chao mi amor, Christian Mascolo y les va a aparecer la canción y en YouTube van a encontrar el video lyrics que prontamente subiremos en el nuevo videoclip de chao mi amor, donde se van a encontrar con bailarines y grandes actores, así que espero que les guste, me agregan en las redes sociales, Christian Mascolo Oficial y Christian Mascolo Música, si suben historia, TikTok, reel, lo que sea, me etiquetan, yo comparto todo, me divierto mucho y me encuentran en YouTube también como Christian Mascolo, allí subo todo mi contenido y subo los videoclips también, así que los invito a que los disfruten y a que la bailen pensando en esa persona, hombre, mujer, perro, gato, lo que sea, que le dijeron hasta acá llegue, chau, chau, así que la van a disfrutar mucho. Bueno, gracias Christian, agradecerte una vez más y nada, seguimos en contacto y vamos a organizar algo para regalarle a la gente de Mar del Plata y bueno, al hacerlo por streaming a la gente de todo el mundo también que te sigue, así que seguimos en contacto, gracias por este día en Modo Sonido 1, Christian Mascolo por haber presentado tu trabajo y después del cumplimiento con las publicidades paso este estreno que mañana van a poder acceder todos al video entonces por el canal de YouTube de Christian. Gracias, Carla. Un abrazo. Un beso grande.